¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Frosty! ¡Todos te esperan! ¡Feliz cumpleaños! Frosty the Snowman, he's a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. Entonces Santa llevó a Karen a casa y se preparó para llevar a Frosty al polo norte. Karen no sabía despedirse de Frosty. Pero como Santa le prometió, Frosty regresó cada año con la nieve mágica de la Navidad. Y cada año había un gran festejo con un lindo desfile de Navidad. Y con Frosty el muñeco de nieve, el muñeco de la Navidad. La Navidad siempre fue muy, muy feliz. Que ustedes también tengan una muy feliz Navidad. Frosty the Snowman, he's a fairy on his way. Everybody wave goodbye and say it, don't you cry. ¡La próxima Navidad voy a regresar! ¡Buen Navidad a todos! ¡Que tengáis una buena noche! ¡No, no, no! ¡Que les diga recta, ¿eh? ¡Eh! Ha 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 ha! ¡No, no, no! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Gracias por ver el video.